Ya Vale Abre, 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 si No, en que os manda a vivir y a estar llagando Chica, chica Chica Vale, vale Chica No, no No, no No, no, no No se están conociendo Chica Vale, está bien, está bien, está bien Está muy bien ¿Ves? Esto es súper bonito que lo vean Para que vean la fortaleza que van a tener los cachorros Esto es el encuentro amoroso Alaba, que bien Que yo continúo grabando, eh Tú ya quitarás Que No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Por favor Gracias.